El juicio en la operación Cuscatlán concluyó, las declaraciones del testigo criteriado no es, sin embargo, siguen generando polémica, siguen generando reacciones. Hoy el fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo que existe un video en el que aparece el doctor Norman Quijano, del partido Arena, reunido con pandilleros. Una situación que sigue, como les decíamos, generando polémica en el país. Así es, y muchas reacciones, de hecho, Quijano lo continúa negando, pero hay otros parlamentarios que piden que las investigaciones continúen. Que jamás me he reunido con criminales. Hay un video, sí, de Norman Quijano, reunido con pandillas. Es la confirmación del fiscal general que el diputado Norman Quijano sí sostuvo encuentros con pandilleros para buscar beneficios electorales, pese a que el expresidente de la Asamblea Legislativa lo negó en reiteradas ocasiones. El Ministerio Público ya lo citó para que declare al respecto. Este caso salió a la luz luego que el testigo criteriado con clave, Noé, revelara que varios políticos se reunieron con estructuras criminales. René Portillo Cuadra, pese a que no habla de su cita en una sede fiscal por los mismos motivos, pide que Raúl Melara revele esos videos para aclarar la situación. Un poco confusas las declaraciones del señor fiscal, porque por un lado él dice que hay una persona que sí se reunió con pandilleros, pero después dice que el caso tiene reserva y no puede dar más detalles y más nombres. Yo creo que el señor fiscal general de la República debe de decir con claridad si se reunieron, quiénes se reunieron y debe de decir si en el video consta que se ofreció dinero o no se ofreció dinero. En campañas electorales los partidos en su afán de buscar votos entran en zonas asediadas por pandillas. Carlos Reyes, jefe de fracción tricolor, sostiene que conoce varios casos, aunque no entró en detalles. Y uno lo escucha y dice, ahí hay lugar que definitivamente no se puede entrar si no se habla primero con la gente que está ahí en estos temas. ¿Algunos partidos lo han hecho, asumo yo? Pues no les ha quedado otra, y yo he escuchado que definitivamente no ha quedado otra más que definitivamente a tratar de, bueno, decir, miren, vengo, aquí estoy y voy a entrar y por favor déjenme pasar porque la gente ha dicho, mire, aquí no entra nadie y es una realidad, ha sido una realidad en este país. Por parte del FMLN Aristides Valencia, exministro de Gobernación fue citado, pero por problemas de salud no asistió a comparecer ante fiscales. Además, el exministro de Seguridad Benito Lara también figuró en el testimonio de Noé. No significa que se le están culpando o se le están acaeciendo una serie de hechos, sino que solamente se está en fase de investigación. Posteriormente, si se va a judicializar dentro de los tribunales competentes y ahí surgen las pruebas necesarias, pues que los jueces valorarán las pruebas y ahí se condenará o se absolverá. Pero esto es en base a las investigaciones que se están hechas. Tal y como han llegado otros personajes del ámbito político, pues podría hacerlo sin ningún problema. En el caso del magistrado Eduardo Escalante se reformó el Código Penal para que no se vuelva a repetir un hecho similar. Negociar y financiar pandillas también es un delito, pero los diputados tienen fuero constitucional. Es viable en estos tiempos remover ese beneficio para que en señalamientos se pueda investigar sin promover comisión de antejuicio. Para quitarles el fuero independientemente, para que sean investigados como una persona normal. Que no se trata solo de este caso, porque cuando venga otro caso en el que el fuero es necesario, entonces vamos a decir, ¿y para qué lo quitaron? Porque lo que pasa es que los funcionarios tenemos responsabilidades que no tiene la ciudadanía común. Norman Quijano emitió un comunicado en redes sociales aseverando de nuevo que no se reunió con pandillas y solicita a la Fiscalía que se muestre el video donde aparecería reunido con miembros de estructuras criminales. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.